Tras dos días de luto oficial en Almonte, cientos de personas han mostrado su apoyo frente al consistorio de la localidad Condal a la familia del padre y a niñas asesinados. A las 12 de la mañana de este jueves se ha guardado un respetuoso minuto de silencio que solamente se ha roto con un gran aplauso en señal de respeto y cariño hacia esos vecinos que están atravesando tan duros momentos. Tras este multilunario acto, el alcalde de la localidad, José Antonio Domínguez, volvió a pedir a los vecinos un esfuerzo para volver a la normalidad. El regidor almonteño ha pedido que no se alimenten falsas especulaciones que pueden entorpecer la resolución de este difícil caso. Mientras sigue la actuación de las fuerzas de orden público, continúa manteniéndose el secreto del sumario. Tanto desde el Ayuntamiento de Almonte como desde el centro escolar El Lince, donde estudiaba la pequeña, se han puesto a disposición de la familia, profesores y alumnos, psicólogos que ayuden a superar este difícil trance. Mientras, Almonte sigue debatiéndose entre la sorpresa, la rabia, el miedo y la incredulidad por unos hechos que han alterado la paz de este emblemático municipio de Huelva. Gracias. Gracias.